Y con el objetivo de continuar fomentando la diversidad, equidad e inclusión en las juntas directivas y altos cargos de las empresas emisoras del mercado bursátil a escala nacional, la Bolsa de Valores de Guayaquil y la iniciativa 300% Club Ecuador tocaron la campaña en su segunda edición. En este hito empresarial se expusieron cifras de un estudio realizado por OPEP junto a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que indica que entre el 2013 y el 2018 aumentó en dos puntos porcentuales la participación del género femenino en puestos directivos de Ecuador. En las mujeres CEO siguen siendo mayor participación en micro y pequeñas empresas con una diferencia de 10 puntos porcentuales de participación en grandes empresas.